Muy bien, chicos. Bienvenidos a esta clase. Hoy día estamos 8 de julio, ya sean todos ustedes bienvenidos a la clase de hoy. Ya me da mucho gusto ver que hoy nos hemos podido conectar de una mejor forma y ya estamos, podemos compartir y conversar y escucharnos. Así que, bueno, el día de hoy vamos a trabajar nosotros el curso de comunicación, ¿sí? Antes de empezar, voy a comenzar compartiendo mi pantalla con ustedes. Ya voy a compartir mi pantalla para revisar nuestros acuerdos de convivencia. Allí está. Muy bien. Vamos a empezar, chicos. Ahí está. Bien, chicos. Como ustedes saben, nosotros tenemos acuerdos de convivencia, ¿no? Acuerdos de convivencia que nos permiten llevar a cabo todas las clases de mejor forma. Así que vamos a revisarlos en este momento. Vamos a revisarlos. Muy bien. En primer lugar, chicos, es muy importante que todos lavemos nuestras manos siempre antes de iniciar la clase y cualquier actividad. Además, es importante que guardemos una buena presentación personal, que estemos peinaditos, que nos lavemos la carita, nos cepillemos los dientes, siempre antes de comenzar, porque estamos frente a la cámara y todos nos estamos mirando. Entonces, siempre mantener una buena apariencia personal. Además de eso, ten en cuenta de que si tú guardas una buena apariencia personal, también te vas a sentir mejor contigo mismo. ¿Ya? Así que sácate la pijama, cámbiate de ropa, acéate y haz sus cosas que tienes que hacer en el día. Número dos, chicos, ingresar con puntualidad y respetar el horario de clase. Muy bien, chicos. Allí ningún problema con ustedes. Siempre son chicos muy puntuales. Todos ustedes. Número tres. Número tres, levantar la mano cuando deseo participar. No te olvides. Levanta tu mano cuando desees participar. Si quieres preguntarme algo de la clase, me levantas la mano. Si quieres preguntarme algo adicional, lo puedes hacer antes cuando están todos los micrófonos abiertos o al finalizar también. No hay ningún problema. También me puedes llamar por teléfono. Recuerda, si ante alguna duda, llámame por teléfono y podemos conversar. Número cuatro. Respetamos las opiniones de todos. Todos, ¿ya? Respetamos las opiniones de todos. En eso, muy bien, segundo grado. Son chicos súper respetuosos de las opiniones de sus compañeros. Número cinco. Utiliza tu chat para fines educativos, ¿ya? Para que me escribas. Por ejemplo, si yo no te logro escuchar cuando te pido alguna respuesta o tú también quieres participar y, como ustedes saben, no todos pueden participar a la vez. En este sistema no podemos todos participar a la vez. Me puedes escribir tu respuesta por el chat. A la hora que terminamos la clase o durante la clase yo voy viendo tus respuestas aquí abajo. Así que tú me puedes escribir también tus respuestas por el chat o cualquier pregunta o duda que tengas. Número seis. No escribir o jugar en la pantalla. Muy bien, con eso no hay ningún problema con ustedes. Y número siete, chicos, participar activamente y mantener nuestras cámaras activas, ¿ya? Si tu cámara no está activa, significa que no estuviste en clase. Así que mantén siempre tu cámara encendida. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora sí, vamos a ver nuestra clase de hoy. Nuestra clase de hoy. Vamos a ver nuestra clase de hoy. Vamos, chicos, nos quitamos la pereza porque esta clase es muy entretenida y muy facilita. Como les había dicho hace un momento, hoy necesitas para trabajar tu cuaderno de comunicación y tu cartuchera, ¿ya? Tu cuaderno de comunicación y tu cartuchera, tenlo contigo en este momento, por favor, ¿ya? Mis, no tengo cuaderno de comunicación. No hay problema. Una hojita de reuso, o sea, una hojita reciclada, te puede servir muy bien. No hay ningún problema, ¿ya? Tu cuaderno y tu cartuchera. Si aún no lo has traído, puedes ir a traerlo. Mientras nosotros vamos explicando lo que vamos a hacer el día de hoy. No te preocupes que estamos aquí leyendo algunas cositas importantes. Bien, chicos, nosotros vamos a trabajar hoy día a una competencia y la competencia es leer diversos tipos de textos en su lengua materna, o sea, en nuestro idioma. La capacidad que vamos a desarrollar es obtiene información del texto escrito. Obtiene información del texto escrito, ¿sí? Ahora, ¿para qué hacemos todo esto? Para que tú puedas predecir de qué tratará un texto. Para que identifiques y deduzcas información explícita que se encuentre en distintas partes del texto, ¿ya? Así que, chicos, ahora vamos a buscar información, predecir información, identificar información que se encuentra en unos textos. Porque hoy día vamos a hacer comprensión de lectura, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio de comprensión de lectura con todos ustedes. Muy bien. Miren, a ver, vamos a empezar. Empezamos la clase. Empezamos la clase. En primer lugar, necesito, necesito que veas bien las imágenes y leas las letras que están allí con mucha atención. Todos tienen que hacerlo porque voy a preguntar a cualquiera, ¿sí? Vamos, chicos, lean, lean allí. Lean un momento, ahí los voy a dejar. Ya está, listo, ya está. Ahora sí, empezamos. Arturo, por favor, léeme el primer, el primer, las letras del primer dibujo, solo del primer dibujo. Lobo, lobo, marino y pelícanos pasean por las calles de la ciudad costera de Hilo. Hilo, hilo. De Hilo, corazón. Gracias, Arturo. Muy bien. Nathan, por favor, léeme la segunda imagen. Léeme la segunda imagen. Dice, mire, de aves vuelen a las playas tras ausencia de veraneantes por cuarentena. Gracias, Nathan. Muchas gracias. Muy bien. Claro, dice, lobo marino y pelícanos pasean por las calles de la ciudad costera de Hilo. Dice en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, dice, miles de aves vuelven a las playas tras ausencia de veraneantes por la cuarentena. Sí, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Unas preguntas, ¿ya? No tienen respuesta porque las respuestas me las van a dar ustedes. Muy bien. Acuérdense bien, ¿ah? Giselle, ¿qué observaste en las imágenes? Vi la primera noticia que... En las imágenes. ¿Te acuerdas que había en las imágenes? Sí, mire. Cuéntame. Había pelícanos. Y que todas las aves se fueron a las playas por la camiseta. Ya, gracias. Vanessa, ¿qué observaste en las imágenes? Vanessa. 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 Ya, vamos a esperar que Vanessa parece que está conectándose recién. Muy bien. Benjamín, ¿qué observaste en las imágenes? Sí, una foca, una foca y bastantes películas. Ya, muy bien. Muchas gracias Benjamín. Por favor silencia tu micrófono ahora. Muy bien, muy bien. Perfecto. Fabiana. 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 ¿Qué observaste en las imágenes, preciosa? ¿Qué animalitos había en las imágenes? ¿Recuerdas? No sé. Yo vi desde que la primera noticia había una foca ahí. Ya, muy bien, muy bien. Muchas gracias. En la segunda noticia, ¿qué cosa había? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? ¿Quién lo vio? Y me levanta su manito para responder. A ver, ¿quién lo vio? Muy bien. A ver, vamos a ver por acá. Daniela. ¿Quién lo vio? Muy bien. En la segunda había aves. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Habían aves, ¿no es cierto? Habían aves. Ahora, ¿qué dicen los titulares de las noticias? ¿Qué decían? No es necesario que te acuerdes exactamente con las mismas palabras. Pero, ¿más o menos se acuerdas qué decían los titulares? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice yo? Los titulares son las letritas que has leído. Eso se llaman titulares. ¿Qué decían las letritas? A ver, ¿quién me dice? A ver, por acá. Hola, Taif. ¿Cómo estás? Cuéntame, Taif. Un lobo de mar y pelícanos. A las calles. Ya, muy bien. Que habían vuelto a las calles. Gracias. Gracias. ¿Qué más decía por acá? A ver, Zoe, ¿qué más decía? Mira, la primera noticia decía que pocas y pelícanos estaban paseando por las calles. Ajá, muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Qué más decía? ¿Qué más decía? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver, por acá. ¿Quién me responde? ¿Dayana o Yamilé? Ni de qué. Ni de qué. Ni de qué. La escuché. No apagues tu micrófono, preciosa. Lo siento. No te preocupes. ¿Quién me está hablando? Porque no veo a nadie. ¿Quién me habla? ¿Dayana o Yamilé? ¿Dayana? Ya, Dayana. Te escuchamos, Dayana. Dayana. Te escuchamos. Dayana. Dayana. Vamos, corazón. Tu respuesta. Estoy esperando. ¿De la noticia 2? ¿De la noticia 2? De cualquiera de las dos que tú te acuerdes. ¿Qué decían las letras? ¿Recuerdas? De cualquiera de las que te acuerdes. Me acuerdo que en la noticia... Me acuerdo que en la noticia... Me acuerdo que en la noticia... Bajen un poquito ese volumen porque se hace eco. Sí, perfecto. Dicen las noticias, escuché... Que hay pelícanos volando por las playas... Ya... ¿Cómo se dice? Bien, es que me olvidé una parte, pero las palomas también están volando. Las palomas y los pelícanos están volando por las playas y están llenos. Ya, muy bien. Muchas gracias, Dayana. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más que agregar? ¿Algo más que agregar? Que no hayan dicho y que tú te acuerdes que has visto. ¿Sí? Ponme tu mano en la pantalla, ¿ya? Sobre las noticias. Ojo, sobre las noticias que acabamos de ver. Solo sobre las noticias que acabamos de ver. Si tú sabes algo más, guárdalo para después porque lo voy a preguntar más adelante. Tranquilos. Bien. A ver, vamos a ver. Lucerito. Los animales salieron por cuarentena. Claro, Lucerito. Muy bien, Lucerito. Los animales han salido por la cuarentena, ¿no es cierto? Por la cuarentena, nos dice. Ahora, vamos a leer unas noticias, ¿ya? Hemos visto imágenes, hemos visto nosotros los titulares, que son las letras grandes que aparecen, que nos indican algunas cosas. Ahora, ¿de qué creen ustedes que van a tratar estas noticias? A ver, ¿quién me dice de qué cosa creen? Vamos a ver, si adivinas más o menos de qué va a tratar. A ver, ¿de qué crees que va a tratar la noticia que vamos a leer? Vamos, vamos, vamos chicos, a ver. Fabricio, ¿de qué crees que van a tratar la noticia que vamos a leer? Fabricio, abre tu micro corazón. Fabricio, ¿de qué crees que van a tratar las noticias que vamos a leer? ¿Alguna idea, Fabricio? No, mis. Ya, no hay problema, Fabricio no tiene idea todavía, vamos a ver ahora. Ya, muy bien. ¿De qué crees que va a tratar la noticia que vamos a leer, Jorge? Cuéntame, ¿de qué crees que vamos a hablar? ¿De los animales? Ya, de los animales podría ser. ¿De qué más crees que va a tratar las noticias que vamos a ver a continuación? A ver, Adrián. Adrián, ¿me escuchas? Sí, mí. Muy bien, Adrián. ¿De qué crees que va a tratar las noticias que vamos a ver a continuación? ¿De lobos marinos? Ya, de lobos marinos, es probable. Gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. De lobos marinos me dicen por allí. Muy bien. Yamile, ¿me quieres decir algo? De la lectura. ¿Pero de qué trata la lectura? ¿Alguna idea de qué crees que puede tratar? ¿Alguna idea de qué crees que se trata la lectura? Compresión de lectura. Ya, pero ¿de qué? ¿De qué tema? De lo que hemos visto. Mira, hemos visto a los animales, hemos visto que ha pasado algo con ellos. ¿De qué crees que se va a tratar la lectura? De los animales. Ya, de animales. Muy bien. Vanessa, ¿me quieres decir algo, preciosa? Sí, Vanessa, te escuchamos. De los animales. Muy bien, preciosa. De animales, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces si está en lo cierto o no. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. Aquí tenemos la noticia completa. Yo la he partido un poquito para que sea más grande. Ya, la he partido en dos pedazos para que se vea más grande y tú la puedas leer tranquilamente. ¿Sí? Entonces, empezamos, chicos. Miren. La primera noticia es del diario La República, del periódico La República. Y el titular, que ya ustedes habían leído, decía, Lobo marino y pelícanos pasean por las calles de la ciudad costera de Hilo. Decía así. De Hilo. A ver, necesito aquí uno, dos, tres lectores. Un lector por cada párrafo. Cuando llegas al punto, te detienes. Cuando llegas al punto, te detienes. Y cuando llegas al punto, te detienes. Tres lectores. Uno para cada párrafo. A ver, ¿quién me ayuda a leer? A ver, ¿quién me ayuda a leer? Vamos. Para la lectura, por favor. Para la lectura. Muy bien. Vamos por acá. André, ¿te escuchamos? Primera parte. La falta de personas en las playas por el aislamiento social ha hecho que algunos animales retornen a las orillas. Ocho, nueve, 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 nueve. Muchas gracias, André. Muchas gracias. Otro lector, por favor. Otro lector. Otro lector. Vamos a ver por acá. Brenda, por favor, ayúdame leyendo el segundo párrafo. Brenda, vamos a leer, Brenda, te toca leer el segundo párrafo. Mira, este de aquí, en Ciudad de Tilo. Vamos, Brenda, te estamos esperando. Vamos a leer el segundo párrafo. Ayúdanos a leer el segundo párrafo. ¿Puedes ver en la imagen el texto, Brenda? Brenda, ¿puedes ver en la imagen el texto? Sí, ¿puedes verlo? Ya, vamos a leer, preciosa. Te toca leer a ti esta segunda parte. En la Ciudad de Tilo, ¿qué más? No apagues tu micrófono, corazón. Vamos. En la Ciudad de Tilo, continúa, por favor. Tilo, continúa, un logo marín y unos lícanos y varios apiótos fueron captados. Muy bien, preciosa. Hasta ahí nomás, mi amor, hasta la Ciudad. No te preocupes. Ahora va a leer otro compañero, ¿ya? Muchas gracias. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Samantha, por favor, ayúdame leyendo el último párrafo. En las redes sociales, diversas personas se sorprendieron por ese suceso. Algunas de ellas señalaron que los animales se sienten libres ante la ausencia de las personas y otras que estarían... Perdón, corazón. Estarían... Sí. Estarían en busca de alimentos ya que no tienen quien les dé de comer. Muy bien, preciosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, chicos, entonces, vamos a hacer una revisión rápida de la noticia conmigo, ¿ya? Muy bien, a los lectores. Muchísimas gracias. Dicen, lobos marinos y pelícanos pasean por las calles de la ciudad costera de hilo. Todos atentos, ¿ah? Vamos, todos escuchando y leyendo muy atentos. La falta de personas en las playas por el aislamiento social ha hecho que algunos animales retornen a las orillas o se muestren libremente. En la ciudad de hilo, en la región Moquegua, un lobo marino, unos pelícanos y varias gaviotas fueron captados caminando tranquilamente por las calles de la ciudad. En redes sociales, diversas personas se sorprendieron por el suceso. Algunas de ellas señalaron que los animales se sienten libres ante la ausencia de las personas y otras que estarían en busca de alimentos ya que no tienen quien les dé de comer. A ver, esta es nuestra primera noticia. Vamos a ver ahora la segunda, porque recuerda que eran dos. Igual, les voy a necesitar acá también otros tres lectores. Tres lectores. Dice así. El titular. Miles de aves vuelven a las playas tras la ausencia de veraneantes por cuarentena. A ver, mis lectores, por favor, mis lectores, por favor. Me ayudan mis lectores, me ayudan mis lectores. Anthony, vamos, primer párrafo. Miles de aves volvieron a usarse en las playas ante la ausencia de veraneantes debido a que todos estamos en casa. Muy bien, Anthony, muchísimas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Otro lector necesito. Otro lector necesito. A ver. No puedo desconectar acá. Vamos a ver. A ver, por acá, por acá, ¿quién está? Me faltan algunas personas. Sí, vamos a ver. Muy bien. Fabián, ayúdame con la lectura, por favor, hija. El hermoso panorama se vio en playas como punta hermosa, agua dulce y la costa verde de la ciudad de Lima. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por último, por último, Daniela, ayúdame con la última parte, por favor. A ver, voy a ampliarlo. ¿Por qué estoy con el celular? Ya, ahorita lo amplío. Dame un segundito que estoy buscando mi herramienta para ampliar. Allí está. El hermoso, una persona le explica que las aves volvieron a la playa que ocuparon hace mucho tiempo. Y sé que esto coincide con la migración de regreso de las aves. Además, comentan que cuando las personas volvieron a salir, las aves se retiraron a otros lugares. Muy bien, preciosa, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ya está. Entonces, vamos a revisar rapidito esta noticia conmigo. Miles de aves vuelan a las playas tras ausencia de veraneantes por cuarentena. Miles de aves volvieron a posarse en las playas ante la ausencia de veraneantes debido a que todos estamos en casa. El hermoso panorama se vio en playas como Punta Hermosa, Agua Dulce y la Costa Verde de la ciudad de Lima. Un especialista explica que las aves volvieron a las playas que ocuparon hace mucho tiempo y que esto coincide con la migración de regreso de las aves. Además, comentó que cuando las personas vuelvan a salir, las aves se retirarán a otros lugares. Ahora sí, vamos a responder algunas preguntillas. Ahora que ya leíste las noticias, primera pregunta. ¿Qué te parecieron? A ver, vamos a ver. ¿Qué te parecieron? A ver, cuéntame. ¿Qué te parecieron? Interesantes, entretenidas. ¿Qué te parecieron? A ver, cuéntame. Vamos a ver. Participación. Muy bien. Tiago Nolasco, cuéntame. ¿Qué te parecieron estas noticias? Interesante. Ya. ¿Qué fue lo que más te interesó? Cuéntame. El, los, los, los aves. Muy bien. Y bueno, sobre, sobre. Ya, muy bien. En la playa. Perfecto. Las aves que están en la playa le interesaron. Muy bien. ¿Qué más? ¿A quién le pareció interesante otra cosa? A ver, vamos a ver. Lucerito, cuéntame. Mis, ¿por qué las aves colgieron a la playa? Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Le parece interesante porque las aves han vuelto a la playa. Muy bien. ¿Qué más, qué más me quiere decir? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Anthony, cuéntame. Cuéntame. Mis, a mí me sorprendió cuando, cuando vi, cuando estaban en todas esas aves volando porque habían demasiados, como, como un millón. Claro, claro que sí, ¿no? No, bastantes. Muy bien. A ver, Taif, cuéntame. Taif, te escuchamos, preciosa. Prende tu micro, mi reina. Prende tu micro. A ver, ahora sí. No te estoy escuchando, corazón. Me parece que se desconectó tu audio. Espérate, voy a cerrarlo y lo vuelves a abrir, ¿ya? Voy a cerrarlo. Ya. Ya lo cerré. Ahora lo voy a abrir. Tú lo vuelves a abrir. A ver. Sí. Me parece interesante cuando vino la, el lobo de mar y también las aves. Ya, mi reina, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más me quiere comentar algo? ¿Alguien más, por favor? Manito a la pantalla. No me pongan la mano así ni por acá porque no la veo, ¿ah? No la veo en la pantalla su manito. Bien. ¿Alguien más, por favor, que me quiera comentar algo? A ver, vamos por acá. Fabi, cuéntame. Que las aves caminan libremente en la playa. Muy bien, muy bien. Daniela. Sí, porque ya hay tanta contaminación. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos avanzando. Ahora, esa pregunta se la quiero hacer directamente a unas personas. A ver, voy a buscarlos por aquí. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Jorge, aquí estás. Jorge, ¿me escuchas, hijo? Sí. Jorge, ¿te acuerdas que yo hace un momento pregunté de qué se trataba la lectura, de qué creías que se podía tratar la lectura y tú me respondiste? Sí, mis. Jorge, entonces, esta pregunta es para ti. Ahora, después de que ya leíste la lectura, ¿lo que has leído se parece a lo que tú pensabas de que se iba a tratar el texto o no? Sí. ¿Sí? ¿Esa era la idea que tenías? Sí, que iba a hacerlo bien. Muy bien, muy bien. A ver, ¿a quién más le quería preguntar? De repente tú te habías imaginado otra cosa, ¿no? De repente te habías imaginado otra cosa. Adrián, 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 yo también te perdí. Tú también me comentaste de qué creías que se iba a tratar el texto, ¿recuerdas? Sí. Dime una cosa, ¿esto que piensas ahora se parece a la idea que tenías antes de escuchar el texto? ¿Es similar a lo que tú pensaste antes, lo que decía el texto o no? Más o menos, mis. ¿En qué se diferencia? Cuéntame. ¿En qué solo había un lobo marino? No había muchos. Ah, ya, ya, ya. ¿Tú pensabas que era uno y en conclusión eran varios? Ajá. ¡Guau! Muy bien, muy bien, muy bien. Dayana, Yamile, atentas porque les voy a preguntar en cualquier momento, ¿eh? Atentas. Ya está. Ahora, Fabricio. ¿Me escuchas, corazón? Abre, abre, Fabricio, audio. Eso es. Yo te pregunté y tú me dijiste, mi, la verdad no tengo idea, me dijiste. ¿Qué piensas ahora? ¿Qué piensas ahora? ¿Qué tal el texto? ¿No te imaginabas que se iba a tratar de algo así? No, mis, no sabía. Ya, muy bien, muy bien. Mire, me dijo, mis, la verdad no tengo idea. Claro, mire, muy distinto a lo que él podía haberse imaginado. Muy bien, Fabricio, muchas gracias. Entonces, según el texto, según el texto. Ah, perdón, hay otra persona más que también me dio esa respuesta. Vanessa, tú también me respondiste esa pregunta, ¿no? ¿De qué se va a tratar el texto? ¿Me escuchas, Vanesita? No, no me escucha bien, me parece mi Vanessa. No hay problema. Ahora, chicos, según el texto, según, mira, según lo que hemos leído en los dos textos, no hay problema, en cualquiera de los dos, porque hemos leído dos noticias pequeñitas. Según el texto que hemos leído, ya, tanto de las aves como de los lobos de mar. O sea, ¿qué está pasando con los animales? ¿Qué está pasando con ellos? A ver, ¿qué ha pasado con ellos? Según lo que hemos leído, a ver, ¿qué está pasando con ellos? Cuéntenme. Manito, por favor, levantada. O llamo yo misma. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué está pasando con ellos? Arturo, ¿qué está pasando con los animales? No tiene, no tiene algo de comer. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más está pasando con los animales? ¿Qué más está pasando con los animales, Fabricio? Cuéntame, ¿qué está pasando con los animales? Fabricio, ¿qué está pasando con los animales? ¿Qué hora? ¿Qué hora, como todos estamos en casa, los animales salen? Ah, muy bien. Muchas gracias. Zoe, ¿qué más está pasando con los animales? Sí, se están saliendo a buscar comida. Ya, se están saliendo a buscar comida. Gracias. ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué otra cosa más puede estar pasando con nuestros animales? Ricardo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ricardo, ¿me escuchas? Ya, parece que Ricardo aún tiene problemas para escucharnos. Jacob, hola, ¿nos escuchas? ¿Benjamín? ¿Qué está pasando con los animales? ¿Qué está pasando con los animales? Vamos, Benjamín, vamos, Benjamín. Atento a las noticias, Benjamín, que te voy a volver a preguntar, ¿ya? Ya está, listo. Muy bien. Samantha, ¿qué está pasando con los animales? Cuéntame. Les están saliendo de sus casas. Claro, claro que sí están saliendo, ¿no es cierto? Muy bien, están pasando muchas cosas con los animales. A ver, Vanessa, ¿puedes conectar ya conmigo? Vanessa. Todavía, Vanessa, no puede conectar con nosotros. Muy bien. A ver, Dayana, Yamilé, no las veo atentas a clase. Vamos, bien sentaditas las dos. Muy bien. Ahora sí. Pregunta para Yamilé. Yamilé, ¿de qué trata, de qué ha tratado, qué está pasando con los animales? Cuéntame, Yamilé. Sí, ¿me escuchaste? Sí, pero quiero que me conteste Yamilé en este momento. ¿Ya, Dayana? Yamilé primero y después me vas a contestar tu otra pregunta. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué dijiste? ¿Qué está pasando con los animales? ¿Qué está pasando con los animales? Estén atentas, chicas, porque les voy a volver a preguntar. ¿Ya? Atentos. Listo. Muy bien. Ya está. A ver. Vamos a ver. Me han dicho ustedes muchas cosas sobre qué está pasando con los animales. Y está muy bien. Están pasando muchas cosas con ellos. ¿Qué más? Vamos a ver ahora. Ahora, mira, otra pregunta. Ustedes me han comentado que se están saliendo los animalitos, ¿no? Que han salido de sus casas, me dicen. Ahora, ¿por qué creen que está pasando eso? ¿Por qué creen que se están juntando tantas palomas? ¿Por qué creen que los lobos están caminando por las calles? Los pelícanos también. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Por aquí veo algunas manitos levantadas. Veo algunas manitos levantadas. Vamos a ver. Voy a darles paz a esas manitos. Diego, no lasco. ¿Me escuchas? Cuéntame, mi amor. ¿Por qué crees que está pasando esto con los animales? Que se están saliendo a la calle, que se están juntando un montón. ¿Por qué crees que pasa esto? Creo que porque quieren buscar comida, mis. Puede ser. Es una posibilidad, ¿verdad? Giselle, ¿por qué crees que está pasando esto con los animales? Seguro porque la gente no viene a visitarlos y por eso camina por las calles. O también puede ser que ellos se quedan aburridos, que no vean a nadie. Y ellos por eso salen para ver a la gente a ver si les da un poco de comida o algo. Claro, es posible. Muy bien, es posible. ¿Por qué crees que pasa esto con los animales, Fabián? Ahorita voy con Daniela, ¿ya? ¿Por qué crees que pasa esto? Misa, porque ya no hay personas. Ya, porque ya no hay personas. Puede ser. Muchas gracias, preciosa. Daniela, de ahí voy con Vanessa. Sí, porque se entienden de las personas que están en cuarentena. Ah, también es posible, ¿verdad? Hay muchas razones. ¿Por cuáles creen ustedes que podría ser? A ver. ¿Vanecita? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que los animales están saliendo así? Sí. Vanessa, ¿me escuchas? ¿Puedes leer la respuesta preciosa? Puedes, perdón, leer la pregunta. Está puesta ahí en la pantalla. Ya, vamos a ver. De ahí voy a hablar con Vanessa para ver qué está pasando. Entonces, dice, ¿por qué crees que pasa esto? Que los animales están saliendo y todo eso. A ver, ¿por qué crees que pasa eso? Neita, ¿por qué crees que los animales están saliendo así? Bastantes animales y los lobos están en la calle. ¿Por qué pasará esto? ¿Por qué pasará esto? ¿Alguna idea, corazón? ¿Alguna idea, corazón? Por ejemplo, ¿por qué crees que se han juntado tantas palomas en la playa ahora? O perdón, tantas gaviotas en la playa ahora. Tantas gaviotas en la playa ahora. Porque los pelícanos vuelan y después odian en la playa. Muy bien, gracias, Neita. Gracias, Neita. Ya está. Arturo, cuéntame. Se congeló, Arturo. Ya, vamos a ver. ¿Qué más? A ver, ¿qué emociones sientes cuando te enteras que eso está pasando con los animales? A ver, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? ¿Te asustas? ¿Te preocupas? ¿Qué emoción sientes cuando lees este tipo de noticias de los animales? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Taif, ¿qué emoción sientes cuando ves este tipo de noticias? ¿Qué emoción sientes? No, no. ¿Triesta, Mis? ¿Por qué, mi amor? ¿Qué te produce tristeza? Porque antes todas las playas, toda esta sucia, y ahora que la gente no está saliendo, los pájaros vuelven a venir. Ya, muy bien. Gracias. A ver, por acá. Jorge, ¿qué emoción sientes tú cuando ves este tipo de noticias? Triste, Miss. ¿Por qué, mi amor? Porque, Miss, los animalitos están saliendo de la calle. Pero, Miss, te doy una pregunta. Sí, mi amor. Es desde más antes. Claro, claro. Es una noticia anterior. Sí, claro que sí. Es una noticia anterior. Ahí tienes toda la razón. Gracias, Jorjito. Lucero, dime. Te escucho, preciosa. Miss, yo siento alegría porque los animales han vuelto a salir. Muy bien. Ella siente alegría. Perfecto. Muy bien. ¿No es cierto? Vamos a ver. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ricardo, ¿qué emoción sientes cuando escuchas este tipo de noticias? Que los animales han salido y todo eso. ¿Qué emoción sientes cuando escuchas? ¿Qué emoción sientes cuando escuchas este tipo de noticias? ¿Qué emoción sientes cuando escuchas este tipo de noticias? ¿Qué emociones sientes tú cuando escuchas este tipo de noticias? Me siento bien alegre ¿Sí? ¿Por qué corazón? ¿Por qué te sientes alegre? Por escuchar que los animales están saliendo, se sienten libres, se sienten felices Claro, claro, muchas gracias Anthony, muy bien Daniela, cuéntame Sí, porque la gente ya continúa en la playa Claro, claro Nicolás Tomaya, ¿me escuchas? Nico No me escucha Nico Vamos a llamarlo después para ver qué está pasando Muy bien Vamos a ver, siguiente pregunta chicos ¿Has visto alguna situación parecida por donde vives? Cuéntame, ¿qué pasó? A ver, ¿has visto algo similar con otro animalito o algo parecido donde tú vives? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, a ver, ¿quién me quiere contar si ha visto algo similar de repente por su casa, con otro animalito distinto, no? ¿Qué ha pasado con los animales? A ver, cuéntame, ¿quién me cuenta? A ver, Jorge, te escuchamos Ahí voy con Arturo Miren, cuando un día yo fui a la playa Pero con toda mi mascarilla puesta Así que oxigenaron Vi un lobo marino muerto Uy, qué pena Hay personas que no respetaban Y que contaminaban El medio ambiente Muy bien, Jorge Los gusanos lo estaban Claro Claro, ya estaba en descomposición Muy bien, Jorge No te creo ¿En qué parte estaban? En la escalera Mira, ve cosas que suceden Muy bien Mira, he encontrado una lechuza Y un pájaro de color rojo ¿Quién más? A ver, cuéntenme ¿Quién más ha visto algo distinto? A ver, manito a la pantalla Ya no me pongas la manito En otro lado, por favor Si no, no te voy a poder Este, dar pase Benjamín, cuéntame Sí Sí, mi amor Te escuchamos Anda, mi amor Anda, anda Anda, mi vida Anda Cuando quieras Anda nomás Ya está Pobre está Que se orina Y me está esperando Todavía, pobrecito A ver, Daniela Y se mire Que a veces Están volando Gallinazos ¡Oh! Gallinazos ¡Guau! ¿Sí? ¡Guau! ¡Guau! Mira, gallinazos Muy bien Lucero Me he visto Me he visto En las noticias Que un perro Muerto En una pista Uy Pobre perrito Sí Pues también Está pasando eso Está pasando eso ¿Quién más me quiere contar Alguna noticia Que haya visto Por su casa Con respecto A un tema De animales A ver, André Cuéntame Manito a la pantalla No fui No fui Cuando yo estaba Bajando Con las escaleras De un perro Muerto Pequeño Oh, y otro perro Muerto Pequeño Muy bien Gracias André Gracias ¿Alguien más Quiere comentar algo Si no pasamos A la siguiente actividad? A ver Zoe Cuéntame Y se estaba Regresando de la escuela Y luego Y luego Vi un gatito Estaba En una escalera Ahí Tirado En la escalera Y pobre gatito Muy bien Muy bien Chicos Perfecto Muchas gracias A todos Por su participación Ya está A ver Siguiente Preguntita Vamos a ver Ahora sí Necesito Lo siguiente Ya Vamos a volver A las noticias Que habíamos visto En un inicio ¿Sí? Y te toca opinar Sobre algunos comentarios Que han realizado Las personas Ya Los vamos a leer Y explicar De forma oral O sea Hablando Dice Las razones Por las que estás Las razones Por las que tú Estás de acuerdo O no con ellas Aquí está Tenemos nuevamente La noticia En pantalla Todos ustedes La pueden ver Y mira Aquí algunas personas Han dicho lo siguiente Vamos a leer Este párrafo nuevamente Ya Hay algunas personas Que han manifestado Lo siguiente A ver Por favor Por favor Adria Léeme ese párrafo Que he resaltado En el cuadrito En las redes sociales Diversas personas Se sorprendieron Por ese suceso Algunas De ellas Señalaron Que los animales Se sienten Libres Ante la ausencia De las personas Y otras Que estarían En busca de alimentos Ya que no tienen que Les de De comer Muy bien Muchas gracias Ahora chicos Pregunto ¿Qué piensan ustedes? ¿Será eso? ¿Será por esa razón Que han salido los animales? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué crees eso? A ver ¿Quién me contesta? A ver Taif ¿Sí? Bien Taif Cuéntame ¿Qué crees tú? Porque Porque la gente Ya no sale ¿Qué ha pasado Porque la gente Ya no sale? Por la cuarentena Y los animales Y como las Y las personas Ensuciaban Todo el medio ambiente Y por eso Los animales No salían Y ahora Que ya no están saliendo Los animales Ya vuelven A salir Muy bien Muy bien Por ahí también Otra persona Nos dice Nos dice Que de repente Dicen Los animales Están buscando comida Porque ya no tienen Que comer ¿Qué crees tú? ¿Será real eso? Que salen a buscar comida ¿Sí? ¿O no? ¿Por qué crees Que están saliendo? A ver Cuéntame A ver Por acaso ¿Por qué crees Que están saliendo? ¿Será cierto eso? ¿Qué opinas tú? Sí Se están saliendo De hambre Porque Porque Los que los cuida Ya no les pueden dar Porque no pueden salir Por la enfermedad Ya Muy bien Ya Soy opina que sí Efectivamente Estamos en busca de comida ¿Alguien opina otra cosa? ¿Alguien me quiere Me quiere dar su opinión? A ver ¿Quién más? Daniela Por acá Dime Daniela Te escuchamos Ni saben Porque se sienten Libres De las personas Ya Muy bien Sale porque se sienten Libres De las personas Dice Nathan ¿Me quieres decir algo Corazón? ¿Me quieres decir algo Corazón? ¿Me quieres comentar algo? ¿Me puedes comentar algo? Sí Te escuchamos Te escuchamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es mi teléfono Es el teléfono De mi mamá Ah ya ya No hay problema No hay problema No hay problema A ver Por acá Vi dos manitas levantadas Ya Voy con Anthony Y luego voy con Jorge ¿Ya? Un ratito Jorjito Dime Anthony Mi yo creo que es falso Porque hay algunos Hay algunos que sí salen Y hay otros que no Ya ¿Jorjito? Yo creo mi porque Porque la gente estaba en la playa Y los animalitos se fueron A la calle Porque no están mucho Las personas en la calle Y más están en la playa Ya ¿Alguien más chicos Para pasar a lo siguiente? ¿Alguien más me quiere Me quiere dar su opinión? Manito a la pantalla Brenda ¿Sí? A ver Brenda 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 ¿Me quieres decir algo preciosa? Sí Yo no levanté la mano Ay perdón Me apareció Disculpa Como vi tu manito Dije de repente Brenda me quiere decir algo Zoe ¿Me quieres decir algo? Sí mi amor O si no Los animales Estarán saliendo A las calles Para buscar comida Y porque es tan aburrido Aburridos Van a buscar comida Y buscar a las personas Claro De repente también ¿No? Muy bien chicos Muy bien Gracias Zoe Muy bien chicos Interesantes todas sus respuestas Muy interesantes Ahora Yo necesito que ustedes Les pedí su cuaderno ¿Verdad? Les pedí su cuaderno Que vayan pensando Para trabajar en su cuaderno Ahorita Vamos a terminar Con esta segunda parte Mira En esta parte de acá Necesito otro lector Otro lector Otro lector De la parte resaltada Giselita Ayúdame por favor Un especialista Explica 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 que las aves Volvieron a las playas Que ocuparon Hace mucho tiempo Y que esto Coincide Con la migración De regreso De las aves Además Comentó Que cuando las personas Vuelvan a salir Las aves Se retirarán A otros lugares Muchas gracias Preciosa ¿Será cierto eso? ¿Qué opinan ustedes? Cuando las personas Volvamos a la playa Las aves se irán O se quedarán Y viviremos todos juntos ¿Qué creen ustedes? A ver ¿Qué creen? ¿Quién me dice? A ver Anthony Voy con Lucero después ¿Ya? A ver Cuéntame Anthony Mis Que se irán Ya Se irán Dice él A ver Voy después Voy con Lucero Después voy con Brenda ¿Ya? Dime Lucerito Mis Las aves se irán Y los lobos marinos ¿Sí? ¿Por qué crees Que se van a ir? Porque va a haber gente Ya Muy bien A ver Brenda Te fuiste No te encuentro ¿Quién más me quiere comentar? ¿Qué creen ustedes? ¿Se irán? ¿Se quedarán? ¿Viviremos todos juntos? ¿Qué creen que va a pasar? A ver Chicos Chicas Brenda Dime ¿Te escuchamos Reina? ¿Qué crees que pasará con los animales? ¿Qué creen que va a pasar con los animales? ¿Qué creen que va a pasar? Ojalá no Ojalá que se queden Y vivimos todos juntos Vamos a ver ¿Quién más me quiere comentar? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que pasará? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Alguien más me quiere decir algo? A ver Zoe ¿Qué piensas tú? Mir Se irán Por la cambio del tiempo Si hace calor Se van a ir Pero Si hace un frío Se quedan Ah ya Muy bien Claro Puede ser una posibilidad también Gracias 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 Tiago Nolasco ¿Tú qué crees? ¿Se irán o se quedarán? Tiago Las aves Cuando salgamos Cuando todos podamos ir a la playa Se quedan ¿Sí? ¿Por qué crees que se van a quedar? Porque no estamos nosotros Ya Claro Fabiana ¿Qué piensas tú? Mir Es que las aves se van a ir Porque cuando terminen la cuarentena Van a salir Y las aves Y las aves Ya se van a ir Ya Muy bien Gracias Giselle ¿Qué piensas tú, hija? Piensa de que Los animales Van a quedarse Porque no pueden salir Ya Muy bien Hasta que termine la cuarentena Y ahí todas las personas salen Muy bien Muchas gracias Muchas gracias chicos Qué interesantes sus respuestas Súper interesantes ¿Ya? Muy bien Ahora chicos En su cuaderno O en una hoja De reuso O sea una hoja reciclada Ustedes van a escribir Recomendaciones Que debemos Nosotras las personas Tener en cuenta Para respetar Los hábitats De los animales O sea el lugar Donde los animales Viven Ya Y esa va a ser La actividad Que ustedes van a tener Y van a realizar En su cuaderno Van a escribir Algunas recomendaciones Que ustedes crean Que las personas Tenemos que tener en cuenta Para que los animalitos No se vayan No se asusten Y también puedan vivir Tranquilos Ya Eso es lo que ustedes Van a hacer Van a escribir Sus recomendaciones ¿Qué debemos de hacer Para respetar El hábitat De los animales? Esa va a ser La actividad Que van a tener ustedes Pendientes De esta clase Del día de hoy ¿Ya chicos? Excelente clase Felicitaciones A todos ustedes Que han participado Súper, súper bien Muy bien chicos Excelente clase Excelente comprensión De lectura Estoy muy feliz Voy a abrir los micrófonos Porque ya nos toca Despedirnos Ya nos encontramos El día de mañana ¿Ya? Nos encontramos El día de mañana Listo chicos Qué gusto Haberlo visto Listo Qué gusto Haberlo visto Cuídense mucho Por favor Cuídense mucho A todos ustedes A ver Vamos a ver Muy bien Cuídense mucho Un abrazo A la distancia Chau Chicos Chao Que estén bien Revisen sus tareas No se olviden de revisar Las tareas ¿Ya? Ya está Chao Ya está Chao Chao Chico Cuídense mucho Un abrazo Para ustedes Un abrazo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video